¡Gracias por ver el video! Canto, santo, santo, es todo poderoso, que fue quien recibió la creación, la creación le da la vida. Canto, santo, 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 s Digno de ser Cordero Santo 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 es Cuando dicen ven Levantamos Nuestra alabanza Ayer Digno de ser Digno de ser Digno de ser Santo 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 Dios todo poderoso Que fue quien es Siempre está La creación De la gloria Digno de ser 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 Música Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Ay, 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 por cero santo, oh me da Santo, santo, que deseo Déjame escuchar a aquellos que levantan sus alabanzas Levantamos, levanta, levanta, no se alabanza Te va a levantarte Cállate su trono, está Cállate su trono, está Cántalo, cántalo, digno de usted, señor de hombre Dijo, déjame escuchar a aquellos que levantan sus alabanzas Te va a «Santu, cállate su trono, datosab� Eddy Alex» Levanta tu mano como túrla de la marca Que pasamos, que pasamos, vuestra pasaje, al que en su trono está, que en su vida. Y tanto, 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 el solo poderoso, que fue quien es siempre está. Que pasamos, que pasamos, vuestra pasaje, al que en su trono está, que en su vida. ären �� me de me 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 No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas y levanta, que ato, levanta, mirada con tu timbre, y cerquilada por tu grande agosto, al tocarlo no lo poderoso quien fue quien es y quien le da la que a tu rejanza y la matare a él tu eres digno siempre y siempre Canto, 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 yo es todopoderoso, quien fue quien es y quien tendrá, la creación de cantar y la honro ya es. Canto, 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 yo es todopoderoso, quien fue quien es y quien tendrá, la creación de cantar y la honro ya es. Porque tú eres digno, y yo te adoraré.